Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es martes 7 de junio de 2022. Estamos en el curso de matemáticas discretas 1, semestre 2022 1, Universidad del Valle, programas de ingeniería de sistemas, tecnología y desarrollo de software. Tenemos hoy 25 asistentes virtuales en este momento. Uno presencial. Bien, Andrés. Y bueno, vamos a empezar la clase como siempre con unos anuncios preliminares y de dónde vamos, etc. Entonces voy a compartir la pantalla. Entonces, dos temas para tocar hoy así al principio. Uno, sobre las flexibilidades que me están preguntando. Entonces, la semana pasada comenzó con una asamblea permanente, un comunicado de los estudiantes que dijeron que asamblea permanente significaba flexibilidad permanente, razón por la cual había mucho, digamos, mucha incertidumbre en la universidad. Si sí hay, si no hay, si no sé qué. El jueves pasado el consejo académico se reunió y conceptuó al respecto. Y dijo que, sacó un pronunciamiento que yo les compartí. El rector que decía que la universidad no estaba en paro, los estudiantes no estaban en paro y que, grosso modo, seguíamos con las clases y con la posibilidad que siempre tiene la universidad de lo que llaman las flexibilidades académicas, que consisten en que las representaciones estudiantiles diversas gestionan ante la universidad la flexibilidad académica por algunas actividades, cuenta asamblea, preparación de no sé qué, lo que sea. Se gestiona ante la Secretaría General y la Secretaría General pública o declara, yo digo, yo llamamos declara flexibilidad académica para el programa tal, para la sede tal, para la facultad tal, dependiendo de quién haya solicitado la flexibilidad académica, la analiza y la declara, dice, de tal día, de tal hora a tal hora. Por ejemplo, él saca lunes de 2 a 5 o de 2 a 10 de la noche, para no sé qué. Entonces, el lunes por la mañana puede haber actividades de evaluación sin ningún problema. La flexibilidad académica, ¿qué significa? Significa que hay actividades académicas normales, salvo las que son evaluaciones. Entonces, ayer a las 9 de la noche salió un comunicado a la Secretaría General indicando que hoy había flexibilidad académica en la sede de Meréndez, creo. No sé si en la de acá, por lo menos. Entonces, eso lo único que hace es que el quiz que teníamos, y que yo les había dicho que era para hoy, y que les había, después del comunicado recto, entonces el quiz si hay el martes, pues hoy no puede haber quiz porque hay flexibilidad académica. Entonces, hoy no haremos el quiz, lo aplazamos para el jueves. Si el jueves hay flexibilidad académica, lo aplazamos para el siguiente martes, y así hasta que podamos hacer el quiz. Si se va a unir con el otro, entonces el otro vamos aplazando un poquito hasta que podamos hacer los quiz. ¿Listo? Lo mismo va a pasar con el examen y esas cosas. Pero lo que sí quiero dejar claro es que tiene que haber flexibilidad declarada por la Secretaría General. Si los estudiantes sacan un, los estudiantes, sacan un aviso diciendo, como sacaron ayer, mañana hay cese de actividades en la, entonces, claro, ustedes quedan locos, y decir, profesor, mañana hay o no hay, me empiezan a escribir. Mañana hay clase o no hay clase o qué va a pasar mañana. Entonces, mi indicación, la mía, la mía, la de Juan Francisco Díaz, es, usted tiene que dar clase a menos que la universidad le diga que no dé clase, porque es que a mí me tiene contratado el Estado, la universidad, para ofrecer las clases y para esas cosas. Yo no puedo simplemente decir, no, yo no voy a dar clase porque los estudiantes dijeron que mañana voy a hacer cese de actividades. Eso no lo puedo hacer yo. Los estudiantes que quieran alguna cosa de ese estilo, tienen que gestionar ante la Secretaría General la flexibilidad para que no haya evaluaciones. Pero clases, sí, a menos que se declaren en paro o alguna cosa de ese estilo, que en ese caso, pues, ya por sustracción de materia no habría clase, no porque ni siquiera yo no quisiera dar. Entonces, quedemos claros en que mientras no haya un paro, una cosa, puede haber cualquier cosa de ese estilo. Claro que si tienen duda me pueden preguntar, mientras no haya un comunicado oficial de la Universidad Secretaría General con flexibilidad, lo que está programado de evaluaciones sigue programado. Y mientras no haya una declaratoria de paro o alguna cosa de parte de ustedes o de parte de los profesores o de parte de los sindicatos que se ven en la universidad, yo qué sé, pues, haremos clase en la medida de lo posible. Y como le dije yo a algún estudiante, yo tengo salas virtuales para todos los días de clase. Luego, por lo menos en las salas virtuales haríamos clase. Entonces, sí, insisto, ustedes no están declarados en paro. Si ustedes están declarados en paro, yo voy a respetar eso toda la vida. No voy a hacer clase contra ustedes. Pero si no hay esas declaratorias, si no hay esas cosas formales, pues, entonces, la clase la tenemos que seguir, porque los principales perjudicados por estar aplazando las cosas son los estudiantes. Les voy a contar una anécdota. O sea, me parece que es bueno contárselas. Yo llegué a la Universidad del Valle en octubre de 1993. Y cuando llegué a la Universidad del Valle, algunas personas me dijeron, me dijeron, ah, es que lo malo de la universidad pública es que la gente no se gradúa en el tiempo que dicen, sino que siempre se demoran más. Pues, yo quiero contarles que entre 1993 y el año de 2018, o sea, fueron 25 años de trabajo en la universidad, en la Universidad del Valle solo se perdió un semestre y no fue por culpa de los paros, ni por culpa de las protestas, ni por culpa de nada de eso. Fue por culpa de la crisis económica que tuvo la Universidad del Valle en el año 98. En el año 98 una crisis económica tremenda. Terminamos el año sin que, con un poco más de seis meses sin pago y cosas de ese estilo. Entonces, ese año fue tremendo por la crisis económica y afectó mucho a la universidad y nos atrasamos un semestre. De resto, no se perdió un semestre en mis primeros 25 años en la Universidad del Valle por protestas y nada de esas cosas. Que las hubo, hubo paros, hubo cosas, pero nunca al punto de hacer que se perdiera un semestre. Nunca. Entonces, yo siempre discutía a mis amigos de todo el mundo, no, eso no es cierto, eso es un mito que en la universidad pública se pierde un semestre. Entonces, de 2018 a 2022 ya hemos perdido un semestre y ya estamos desfasados medio semestre con otro semestre. Entonces, digamos que de 2018 a 2022 me volvió a cambiar el panorama y yo diría, si yo lo miro de 2018 a 2022, está claro que este tipo de cosas, de paros y esas cosas, alteran radicalmente el tiempo que el estudiante piensa estar en la universidad. Y yo creo que eso no es bueno para ustedes, no es bueno para la sociedad que necesita los cupos para que otros puedan estar ingresando, no es bueno para nadie que esas cosas sucedan. Lo cual no quiere decir que si declaran en paro este mal hecho o ese tipo de cosas. Lo que quiero decir es que este tipo de desorden afecta la principal razón por la que ustedes están aquí, por la que la sociedad tiene en la Universidad del Valle, por la que la sociedad necesita que haya ingresado en la Universidad del Valle, que es la formación buena, de calidad y a tiempo de los estudiantes que entran aquí. Entonces, simplemente quiero decirles, cuando piensen que perdemos clase o que no hay esto, que no hay esto, no piensen que es un triunfo, piensen que es un día más o un día más de atraso que acumulados pueden llegar a ser complicados. Como pasó antes del 2018 a 2022, que ya un semestre ya se perdió y este otro, que al principio deberíamos estar parejos, deberíamos estar terminando, ya habíamos terminado el 2022, apenas lo vamos a terminar en agosto. Entonces, pues digamos que mi gran preocupación es ustedes, los estudiantes que se atrasan y que se perjudican con todo ese tipo de cosas. Pero no solo ustedes los que están estudiando, también se perjudican los que están haciendo cola para entrar, también se perjudica la sociedad que no recibe los interesados que necesita, también se perjudica, o sea, se perjudican sus papás, todo el mundo está perjudicado por esas situaciones. Insisto que no estoy diciendo que no haya razones para las protestas, pero ojalá las protestas no afectaran el ritmo de estudio en la universidad para que esas cosas fueran todas positivas para la sociedad. Ese es como mi pensar, pero bueno, espero que haya quedado claro, flexibilidades, si están declaradas, no hay evaluaciones, pero si no están declaradas, las evaluaciones se mantienen. Y las clases, mientras no haya una cosa diferente, también se mantienen. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos? Entonces, hoy es junio 7, y aquí dice relaciones de equivalencia, eso ya lo empezamos la clase pasada, les dejé un video para ver, etc. Y hoy retomamos un poquito aquí adelante, seguimos, vamos a retomar clases de equivalencia un poquito, hablaremos de relaciones de orden, haremos nuevos Sócrates con relaciones de orden, y empezaremos, como no hay quiz, empezaremos en el tiempo del quiz, el tema de funciones y esas cosas que está para el jueves. El jueves, entonces, tendremos tiempo de hacer el quiz, si el jueves no hay flexibilidad académica. Si el jueves hay flexibilidad académica, pues no haremos quiz. Luego, el martes siguiente, ¿por qué no se sube? Luego, el martes siguiente, Luego, el martes siguiente, junio 14, o sea, dentro de una semana, en principio tenemos el parcial 2 de este curso, o sea, el parcial de estructuras discretas. En principio digo, ¿por qué? Pues depende de si ese día hay flexibilidad o no hay flexibilidad. Si ese día no hay flexibilidad, entonces haremos el examen en junio 14, pero si hay flexibilidad, pues no haremos el examen. Ya el quiz de entrenamiento de conjuntos estuvo abierto, ya ustedes saben cómo es el quiz de entrenamiento de conjuntos. Si por alguna razón no podemos hacer el quiz de conjuntos el 9 de junio, podríamos abrir ese fin de semana el quiz de entrenamiento de relaciones para que se entrenen, aunque no hagamos quiz de entrenamiento el siguiente martes, sino el examen. Digamos, para que entrenen y hagan ejercicios, para eso lo podríamos hacer, y el martes en principio habría examen. Si no, empezamos el tema 3, que es la gran idea 3, que es la aritmética como herramienta. ¿Listo? Muy buenos días, muchachos. Tenemos otros dos asistentes presenciales aquí. Muy bien. Felicitaciones por haber llegado, muchachos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, o si pasamos al tema siguiente.